Mi amor, mi amor, reconócelo, el nuestro es un infierno, que no, que no, que no, que no se le he tratado de teatrillo. Teatrillo, teatrillo, corre, correā, te 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 pillo. Mi amor, todo es perfecto. A lo que no le gusta. que no mire. ¿Lo ves? Hemos llegado. Ya me has perdonado. Estoy en paz. Mi amor, se acabaron nuestras cartas y yo sé que estamos juntos. Y aunque no te puedo tocar, a veces vienen amigos a casa y mira a esta personita, es ella, ¿no? Es un cuento de sirena, ¿no? Porque nadie puede transformar su cuerpo en el de otra persona, o a lo menos de eso creemos, porque... La tempestad es el ejército de almas puras que viene a conquistar la realidad. Y siento la vaga punzante y me derrante que aún me quiere engañar. que sería de mi viento, mi cielo que sería del azar inconexio. que sería del destino no azaroso. Cuando se ha vuelto, mi amor, ya no te va, mi mundo es una tendencia, mi mundo es una tendencia, mi mundo es una tendencia. solo te que ha pasado un pajarito bonito que vuela como tan loco quiero decirte princesa que con tu carita de fresa y tus ojos les tienes al mundo encantado a mi cuerpo prendido del alma de tu corazón quiero decirte mi diosa que tú eres mi cielo, mi espanto, mi nube mi cuerpo, mi diosa mi cuento, mi todo mi lo que yo quiero, eres tú pasan las vacas tan fantes los árboles crecen vacas yendo el agua las rocas se mueven, se hace el musguito y crece la hierba en su cultitud pasa una pequeña rata lagartija buena de vientos de amores me siento extraviado en mi mundo inconexo que qué más quisiera que de aquí salir siento mi cuerpo en un bosque de árboles grande yo rodeado no veo las lindes no veo el camino no me siento perdido qué puedo yo hacer y una voz dentro me dice sigue caminando grabate otro vídeo cántate otro canto recítate un verso cuenta con los tuyos que estamos aquí hay en mi casa un mi cielo hay en mi casa un gran cielo que se hace bonito cuando pienso en ello me dicen las gentes que salga que cante que hable que me relacione por ti tengo yo grandes amigos y he hecho una cueva por los momentos es muy fácil hacerlo ¿ves? es una cueva que hay por dentro y por fuera en el canal que se ve en el que dice 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 princesa a ver nunca he conocido a ninguna chica que se llame como tú en tu segundo nombre así que te voy a llamar Isabel y saber cuál de ellas la de mi cuaderno la que hay de ojos para adentro ni la que vi en torre vieja ni la que vi en centuar ni la que vi en las fiestas de Sanse ni la que vi en Alicante ni la que vi en en la espiñal y no sé en qué más sitios no, tú yo lo digo siempre si tú ves la paz mundial la paz mundial no existirá si no la ves no existirá no es dejar las cosas a media y contigo oye, espero alguna de estar pero claro me lo pones muy difícil es que soy muy vago si no lo sabes yo sé que me tengo que poner la agenda objetivos metas tareas ir cumpliendo hasta los más altos propósitos pero es que el dinero me da mucho miedo a cielo y no me sé manejar que también por no hacerlo o sea por no seguir ese camino de 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 hacer las cosas bien las fijo bien o sea me pongo me coloco un montón de porro vengo alcohol entonces bueno ¿qué hacemos? esto es peligroso esto es peligroso mi amor mira mira donde estoy me gusta me gusta ay que bonito cuando te digan el río no me digas que me conformo con poco mi amor es bonito que hay cosas mejores ya lo sé pero mira de donde venía yo que estoy aquí encantado porque todo lo que veo es Dios todo lo que veo es Dios todo lo que veo es Dios Dios es su matemática total exponencialmente bueno bueno me ha quedado aquí un rato voy a tomar un poco el sol y creo que está en mi último video no está en mi último video no está en mi último video no sé si me agrega el canal o necesito cambiar de aire bye 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 no 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 no